Ajocha.info Es una plataforma que surge a raíz de los encuentros vecinales que organizó la iniciativa Z de Quimena el 27 y 28 de octubre. En esos encuentros vecinales se detectó como una de las problemáticas mayores que había en el casco viejo, uno de los hechos que identificaban la realidad del casco viejo, los temas de masificación, los temas de ruido, los temas de mercantilización del barrio, este proceso que se estaba viviendo en los últimos años, y a raíz de esas jornadas se montó un grupo que en asamblea se decidió que se llamara Visite Coal de Sarra, casco viejo para vivir, porque pensamos que la función residencial del barrio se estaba dejando un poco aparte, y hay otros colectivos y asociaciones que están luchando por esto, por defender la función residencial del barrio, pero desde un punto de vista más amplio se pensó que era una buena idea crear una plataforma que englobara a diversos colectivos que estaban trabajando en este sentido, para intentar defender la función residencial del barrio. El problema más urgente que se veía que podía afectar, y de forma bastante irreversible al casco viejo, era la instalación de un mega hostel, de un mega albergue de 277 plazas, en el edificio de la antigua casa UNFU. Esto puede tener un efecto irreversible para el barrio, más que nada por su dimensión. Desde esta plataforma no estamos de ninguna manera en contra del turismo de bajo coste, del turismo mochilero, pero pensamos que el casco viejo ya está saturado de este tipo de establecimientos, y es el barrio de Iruña que con mayor diferencia tiene una oferta hotelera mayor. Como plazas hoteleras y de usos turísticos, en el casco viejo hay 165 por cada mil habitantes, que es una auténtica, desde nuestro punto de vista, es una auténtica aberración, y pensamos que ha llegado el momento de parar esta deriva. Entonces, relativo a esto, el ayuntamiento, en rueda de prensa de esta mañana, pues parece que va a elaborar una modificación de normativa, específicamente en lo que afecta al casco viejo fundamentalmente, una modificación del PEPRI, y que potencialmente va a poner coto a la proliferación de apartamentos turísticos, que era otro de los problemas básicos que se estaban detectando en el barrio, y va a poner, de alguna forma, límites a la instalación de equipaciones hoteleras en edificios completos. Entonces, nuestra valoración en principio es positiva, pero en cualquier caso hay que determinar si esta normativa va a impedir que este macro proyecto se instale en Casa Gunzú. Verdaderamente, el problema de este barrio no es solo el Hostel Gunzú, hay muchos otros problemas, y quedamos a la espera de que nos convoque el ayuntamiento para decidir cuáles serán los siguientes movimientos de esta plataforma.